Continuamos ahora para hablar de planes chulos y cosas que se hacen en Elche, junto a Elena Martínez, que tiene, bueno, influencer, que tiene una cuenta en Instagram que se llama Sitios de Elena, seguro que muchos de ustedes la conocen. ¿Cómo estás, Elena? Hola, Jessica, muchas gracias, sobre todo por la invitación y encantada de estar aquí. Bueno, para nosotros es un placer tenerte y que te conozcamos un poco más, ¿no? Porque al final muchas veces nos vemos en Instagram y no sabemos muy bien quién es esa persona. Así que lo primero y principal, porque Sitios de Elena está ahí, pero yo para mí creo que Elena es mucho más. ¿Quién es Elena Martínez? Pues Elena Martínez es una ilicitana, no de ocho apellidos ilicitanos, pero sí ilicitana desde pequeña, que está muy contenta con lo que está haciendo la verdad, porque creo que estoy haciendo que Elche llegue a más gente y desde su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, para todo el mundo. Que no las tenga y que las quiera hacer también. Porque en Elche tenemos muchas cosas guay, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también, yo lo estaba molando, creo que lo estaba molando. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo surge? ¿Cómo te planteas un día? Estás con tu cuenta de Instagram y de repente dices, pues yo voy a crear un contenido más profesional. ¿Cómo decides dar ese paso? Pues yo creo que es el que crece o que surge, mejor dicho, porque junté lo que me gusta comer y lo que me gusta Elche. Y yo pensé, yo no tengo tradiciones en mi familia de hacer en Elche cantón, no sé qué, no sé cuántas. Entonces yo dije, pues las quiero hacer, me las quiero crear yo a mi edad. Entonces junté lo que me gusta de comer más las tradiciones, o sea, los sitios de Elena. Que es los planes, las festividades de barrios, de Elche, de los sitios nuevos que hablen, de inauguraciones, nuevos proyectos, todo eso. Porque al final, muchos de tus seguidores, por ejemplo, ¿qué es lo que más te, cuando te escriben por privado, qué es lo que más te dicen o qué es lo que más te puedan agradecer en parte? Pues me agradecen sobre todo que no sabían que había locales debajo de su casa tan guays o que había sitios tan chulos en Elche. Y te dicen, pero eso ¿dónde está? Y yo le digo, está el museo o no sé qué ubicación. ¿En serio? Pues yo voy aquí viviendo como no sé cuánto tiempo y nunca había ido, digo ya. Digo, es que en Elche tengo muchas cosas, muchas cosas buenas, no hace falta irse lejos. Solo que hay que encontrarlas, hay que dedicarle tiempo a decir, ay, pues mira, aquí también podemos ir al teatro o podemos ver un concierto. Hay que mirar quizá la ciudad desde otro prisma, ¿no? Y quizá también como más pausado, no tan frenético, no al ritmo tan frenético que solemos llevar. Tú, yo creo que eso lo haces a la perfección, ¿no? El ver, pues eso, con lentitud, tranquila, muchas veces, ¿cómo descubres esos sitios? Porque yo he visto muchas veces que una persiana nueva, ¿esto qué es? Van a abrir y te enteras enseguida. ¿Eso cómo lo haces? Tengo que decir que todo eso lo debo a mi perra, a mi perra tiza, porque es mi compañera a todos los lados. Siempre que puedan entrar perros, yo siempre me la llevo. Y nada, la verdad que surge de ir con mi perra paseando y cada vez más lejos, más lejos, más lejos. Y digo, uy, aquí van a abrir próxima apertura. Entonces, a las dos semanas, más o menos, me paso a ver qué hay. Soy un poco botilla, puede ser, pero como que me gusta estar enterada. Me gusta saber si van a abrir un sitio nuevo de ramen, si van a abrir un sitio nuevo de sushi. Como decir, ah, pues bien, ya no hace falta que me vaya no sé dónde. En el chat también tenemos esa opción, que me parece muy guay, la verdad. Estará el día, ¿no? De todo. Y si nos remontamos un poquito, digamos, a tiempo atrás, ¿cuándo nace Sitios de Elena? Pues la verdad que apenas un año. O sea, realmente, principios de 2022. No voy a decir que antes de la pandemia, porque, o sea, siempre he ido a sitios de comer, a restaurantes, y yo subía fotos a mi Instagram personal. Pero yo luego veía que la gente también iba donde yo lo ponía. Y yo decía, ay, pues yo quiero saber si es verdad que gusta lo que pongo o que al final vamos todos a lo mismo, ¿sabes? Porque a mí me parecen buenas opciones donde yo voy, por supuesto. Entonces, dije, pues lo voy a unar. Voy a unar todo, tanto los planes, como los sitios de comer, como barrios, o sea, como festividades que hay en Elche, no sé, actividades. Y este crecimiento de la cuenta en tan poquito tiempo, ¿a qué piensas tú que puede ser debido? O sea, ¿a qué crees? ¿Cómo ha sido esa evolución, no? Del principio a ahora. Yo creo que es porque la gente tiene ganas de hacer cosas. O sea, estamos todos, como después de la pandemia, o no sé, como con ganas de salir a la calle, de, aunque sea pasear, pero ver algo bonito. A mí también eso sí que es verdad que me gusta mucho, aunque sea tomarme un café, tomarme un café a gusto. Y que sea en un sitio que, jolín, pues el proyecto esté guay, que el sitio esté chulo, que te traten de una manera agradable. Yo siempre pienso que el dinero cuesta mucho ganarlo, y hay que invertirlo de una manera que uno esté segura y tranquila. O sea, por lo tanto, cuanto más gente vaya a ese sitio, pues mejor para el local y para todos. Tenemos ganas de vivir experiencias, ¿no? De sentir cosas. Total, total. De sentir. Y yo, por ejemplo, en todo este tiempo, a la hora, por ejemplo, de organizarte, de planificarte con tus cosas, ¿cómo organizas, cómo tu día a día? Bueno, pues primero intento separar entre lo que tengo que hacer y lo urgente, porque tengo muchas cosas que hacer, pero me gusta pensar, vale, ¿qué es para hoy? O ¿qué es lo que voy a querer hacer? O ¿hasta dónde me va a llegar el tiempo? Y ya luego, si me van ocurriendo planes o cosas que quiero informar o tal, me das a punto. Pero sí que es verdad que el móvil lo tengo, que la batería a veces no me da. Claro. Y, por ejemplo, a la hora, mucha gente que nos estará viendo, por ejemplo, Instagram, TikTok, hay muchas redes sociales, ¿no?, que están muy en tendencia. Si tuvieras que dar una recomendación para alguien, por ejemplo, que está empezando, o que le gustaría a lo mejor hacer, no lo mismo, pero a lo mejor en otro ámbito, en otro sector, ¿qué le recomendarías para, digamos, que poco a poco fuera creciendo? No. Mi consejo es que lo haga desde la perspectiva que a él le guste, o lo que le gusta. Si, por ejemplo, a ti te apetece, yo qué sé, abrir una pastelería, ¿no?, o hacer tartas, y te gusta de una determinada manera, como que seas fiel a tu perspectiva, a tu idea. Porque si haces lo que se lleva, o que está de moda, o lo que hace otro porque le ha funcionado bien, eso ya lo ha hecho él. Pero yo creo que lo que uno tiene que comunicar, lo que tiene que enseñar, no hay nadie que lo va a hacer igual que tú, porque tus valores, tu idea, tu todo, es intersferico. Como la personalidad. Entonces yo pienso que hay que ser único y hacerlo como uno quiere. Y en todo este tiempo, por ejemplo, que has descubierto nuevas tradiciones, nuevos paisajes, ¿qué es lo que más, o sea, digamos, a lo mejor, qué es lo más impactante, o lo que más te ha podido nutrir, a lo mejor, en todo este tiempo, que lo recuerdas como un momento bonito y de haber vivido una tradición o un sitio de la ciudad? Pues la verdad que, gracias a Sitios de Elena, este verano pude ir al Misteri por primera vez. Y aparte lo vi en un sitio que era como, estaban en pruebas, privilegiado, ¿no?, para ver cómo se veía desde allí. Y yo dije, jolín, qué suerte tengo de hacer esto, o sea, aparte porque me gusta y poder enseñar a la gente lo bonito, las cosas tan bonitas que tiene Elche. Y la verdad que el Misteri, o sea, yo nunca lo había visto y es como, qué suerte tengo de haberlo visto tan bien. Y como somos, tú has dicho, quiero estar enterada de todo, a nosotros también queremos estar enterados de todo. Si, por ejemplo, ya te preguntara, un paisaje, tu paisaje favorito, ¿no?, para, venga, vamos a empezar con algunas recomendaciones que las personas que nos están viendo puedan quedarse con algún sitio para visitar o algo. Si me tuvieras que decir un paisaje ilicitano, ¿cuál me dirías? Un sitio para visitar. Pues yo la verdad que siempre le pregunto a mi novio, ¿cuál es tu puente favorito? Porque ahí me gusta, no sé por qué, pero... Nunca lo había pensado. ¿Tu puente favorito? Sí, sí, sí. No me lo había planteado. Pues yo siempre que paso por un puente digo, ¿a quién le gusta este puente? Yo, como que yo me quedo a hacer un top puentes de Elche, ¿no? Pero yo creo que a mí el que me gana es el de Caritas. Bueno, no me sé el nombre de los puentes, creo que es el de Milenari, o me lo estoy inventando. El de Milenari, sí, el de Carrús. Es el de Carrús. A mí, la vista que se ve desde ahí me parece súper bonita. Porque como que se ve todo el palmeral. También como que la vista más bonita siempre tiene... O sea, una de las vistas más bonitas es como ubicando Santa María. Porque es como punto de unión, ¿no? O sea, yo creo que si a las palmeras le quitas Santa María es como, ¿dónde estoy? Pero si el verde lo juntas con la cúpula azul es como muy entrelativo. El skyline ese que se ve desde arriba. Sí, a mí es, o sea, cualquier perspectiva. Pero sí que es verdad que desde el puente me gusta mucho. Ese paisaje. Y un lugar, un sitio de esos que cuando llegas te transportas y dices... Que te sientes como en casa, como con magia. Pues ahí la verdad que depende. Sí que es verdad que si estás como cerca de... Porque depende el día, claro. Y para qué. Pero si estás como cerca de Santa María. O sea, perdón, cerca del MAE. Yo es que las ubicaciones... O sea, soy Sitios de Elena porque las calles no me las sé, básicamente. Vale. Pero si tú sales como del Parque Municipal hacia la oficina de turismo por ahí. Que se ve Santa María enfrente. Como que eso pienso que es imposible que lo veas y no digas. O sea, soy de Elche y súper orgulloso. Bueno, tu referente es Santa María. Sí, no sé por qué, pero ahora me va a por eso. Entonces, si ubicamos todo al final el epicentro, va a ser Santa María siempre, yo creo. Sí, pero a ver, también es verdad que cualquier plaza tiene su encanto. Porque yo creo que todo... Yo también siempre pienso que hay que romantizarlo todo un poco. Ponerse las gafas... Sí, eso nos da bien. Sí, ponerse las gafas de una película y decir, pero qué bonito esto. O sea... Bueno, Santa María es que es un lugar emblemático de nuestra ciudad. Que, vamos, no hace falta ni hablar mucho de ella porque es brutal. Sí, mira, se me acaba de ocurrir, ya que le has dicho, el Patio de los Naranjos, que lo descubrí el otro día. Es precioso y yo pensaba, o sea, si esto es un restaurante o un hotel, me lo creo. Porque como que tiene esa... El Patio de los Naranjos de Clarisas. De Clarisas, sí. Perfecto. Me parece muy bonito. Súper, súper bonito. Y una fiesta o una tradición, un día de esos festivos en Elche, típicos, que digas tú, qué fantasía. Pues creo que me quedo con dos. Con la Nochevieja Helicitana, que es el 13 de agosto, la Alborada, ¿no? Para mí es la Nochevieja Helicitana porque estamos todos esperando a las 12, que nos faltan las uvas, para ver el momento grande. Y también con canto. Porque a mí canto, yo de pequeña nunca había oído, o sea, nunca vivía las fiestas tan a tope. Y cuando hice la romería y todo eso, me dije, jolín, qué guay esto que tenemos aquí. Canto es un día mágico, para mí lo es, mucho. Sí, es muy bonito, la verdad. O sea, y el que no haya ido a la romería nunca, que se ponga a madrugar y que vaya este año. Allí hicimos un reportaje súper bonito de la visita de canto al colegio, al Yaume I. Eso también me parece increíble, como que había niños que no lo conocían y otros que sí. Sí, es una forma de acercar las tradiciones también, un poco lo que hacemos. Sí, claro, claro. Acercar tradiciones y acercar planes y cosas que hay en Elche súper interesantes a otras personas, ¿no? En formatos diferentes. Y bueno, ya que te tenemos aquí y vamos de cara al fin de semana, a mí me gustaría que me contaras algún plan para hacer este fin de. Pues la verdad que este fin de, hay muchas cosas, pero voy a destacar que está el festival de personajes fantásticos, o sea, de cine fantástico, creo que es. El Fanta Edge. El Fanta Edge. Que justo empieza el jueves a las 8 con la proyección de una película, de Jurassic Park. Y dura, la verdad, que un montón de días con diferentes actos. Y también que hay un concierto el viernes en Santa María de órgano. Así me pillas. Habrá más cosas, por supuesto, ¿no? Pero yo la verdad que destaco eso, porque me parece muy guay, porque son cosas totalmente diferentes. Para públicos diferentes. Para públicos diferentes, pero que le puede gustar a la misma persona. O sea, yo iría a los dos, de hecho creo que iré. Y encima es de entrada libre, promueve que la gente aprenda, que la gente conozca diferentes cosas. Y la cultura un poco. Y la cultura, sí. Que tenemos en Elche, porque al final, por ejemplo, lo de órgano de... Claro, tanto la propia como es la del órgano, como anteriormente, en plan del cine, de Jurassic Park, es del año, yo que sé. No, la verdad es que en Elche hay mucha cultura y muchos planes para hacer. Y bueno, yo creo que tú cumples perfectamente, o sea, todos los ingredientes, ¿no? Si quieren tener todos los ingredientes para saber de planes y muchas cosas interesantes, pueden seguir en Instagram a Sitios de Elena. Y Elena os contará cosas maravillosas. Así que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Lo digo igualmente. Espero verte pronto. Seguro. Y bueno, nosotros hacemos una breve pausa y volvemos a continuación con la sección de aprobado a la primera. ¡Gracias!